Y un sueño profundo Que no fue, ya nunca será Cierra tus heridas, deja de llorar Abre tus ojos, que ya sale el sol Abre tu alma, que llegue el amor Un día cualquiera, en algún lugar Tendrás otra oportunidad La gloria fue el beso, de una falsa mujer Quedaste los años, y empezaste a perder Y los amigos, que la fama te dio Todo, 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 desapareció Muy lentamente, se desenredó La de la araña, de tu canción No sé si fue magia, canto de caracol Algo bueno, para tu corazón Fuerte el aplauso para Sebastián La gloria fue el beso, de una falsa mujer Quedaste, quedaste en un sal Y empezaste a perder Y los amigos, que la fama te dio Todo, 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 desapareció Abre tus ojos, que ya sale el sol Abre tus ojos, que ya sale el sol Abre tu alma, que llegue el amor Un día cualquiera, y en algún lugar Tendrás otra oportunidad Tendrás otra oportunidad Tendrás otra oportunidad Fuerte el aplauso para los chicos Abre tu alma, que ya sale el sol Abre tu alma, que ya sale el sol Abre tu alma, que ya sale el sol